...entran y salen, ya verán, pedazo de historia y mucha más información. ¡Juan Manuel Jiménez! ¿Dónde estás, Juanma? ¿Cómo están, queridos compañeros? El robo al... A ver, ya tenemos años viviendo y conviviendo con las redes sociales, ya podríamos hablar incluso de décadas, y en todo este tiempo hemos visto infinidad de retos virales. ¿Se acuerdan del Icebox? A ver, algo que como papás debemos tener muy claro es que los retos virales no van a desaparecer. Noticia, Juanma, pero por otro lado hay que estar muy al pendiente de estos seres que quieren cometer fraudes y también, pues, vernos la cara. Si usted está planeando contratar un tour guiado... Estamos de regreso con más información en los hechos aquí entre nos. Este martes concluyó la primera audiencia del inicio de los ciudadanos que podrían formar parte del jurado de estos. 29 fueron rechazados. Hoy van a recibir a otro grupo de aspirantes. Y bueno, ya lo veíamos, una jueza federal le dijo que no a Inés Gómez Montt y es que le negaron el... Capturaron a otro de los 30 reos fugados del Cerezo de Ciudad. ...los que deban pago de pensiones alimentarias. Es la información en materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. Triste, muy triste, sin duda, de lo que platicas allá en Veracruz y, por supuesto, la responsabilidad de los padres, como bien mencionas, Leo. En otras cosas, hay un personaje que está causando revuelo en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo. Se trata de Sargacín y la verdad es que todos quieren tomarse una foto con él. Nuestra compañera Polet Pereira nos cuenta el motivo por el que recorre las costas y las playas, allá en Quintana Roo. Adelante. ¿Qué tal, amigos? De hecho, aquí entre nos. Muy buenos días. Si usted se encuentra cerca de la estación Martín Carrera, del metro de la Ciudad de México, hay que tener cuidado en ese cruce peatonal. Allí está Isidro Corro y nos cuentas qué está pasando en esta zona, por qué es tan peligroso. Isidro, buenos días. ¿Qué tal, Baiti? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí entre nos. Nada más ahí lo que nos presentas y dos vehículos, dos taxistas invadiendo precisamente el paso peatonal. Hay que tomarlo en cuenta y de verdad ser más civiles, más civilizados todos en las calles. Gracias, Isidro. Continuamos con más. Y específicamente, pues también ya hemos visto virales imágenes, videos donde, pues sí, los amantes de lo ajeno, los ratas, se suben al transporte público para robarle sus pertenencias a los usuarios. Así es que por eso también ahí estaban todos ellos, pues favoreciendo y agradeciendo que se hagan este tipo de operativos. Mientras tanto, regresamos con más información. Estaremos hablando de Afores por desempleo. Si es que querían salir de vacaciones. Sí. O bien, pues también pagar la cena navideña. Claro que sí, fue un mes complicado, pero seguramente usted ya... La verdad es que es importante. En la pandemia mucha gente usó este... Esta modalidad. Entonces ahí hubo oportunidad de solventar los gastos. Bueno, tenemos que despedirnos también de Juanma. Hay que despedir a Juanma. Juanma. Juanma, qué gusto. Ya no regreso. Se acerca el fin de semana, compañeros. Se acerca el viernes. Mañana nos vemos y platicamos más hechos aquí entre nos. Bien, mañana estarás en el foro. Gracias, Juanma. Y así llegamos al final en esta mitad de semana. Le deseamos que tenga un excelente día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, Baiti, tú... Mañana me toca. Sí, sí, mañana me toca salir. Ya les estaremos contando desde dónde. Eso sí. Muy bien, muchachos. Bueno, pues nos vemos mañana. Pásenla muy bien. Hechos aquí entre nos del bienestar. ¡Buen día! ¡Buen día!